Rosados llenos de fruta, aromas de primavera con su color característico. Blancos de esta añada chardonnay, sauvignon blanc, garnacha blanca o los tintos que llegan ya al mercado. Vinofest es un escaparate inmejorable para las bodegas que presentan sus nuevos caldos y para el consumidor que encuentra aquí más de 150 vinos diferentes. Todos ellos son de una calidad impresionante. Ya en época de vendimia, en septiembre o octubre, veíamos que el potencial que tenía la uva que estamos recolectando nos auguraba que iba a ser de una muy buena calidad. Los vinos que aquí podemos disfrutar este año, las presentaciones de las bodegas, nos están corroborando esa intuición y viendo que nos encontramos ante una de las mejores cosechas de la década. El padrino de Vinofest 2016 ha sido el entrenador de Osasuna, Enrique Martín Monreal, que en su discurso de inauguración comparaba los valores del vino navarro con los del primer equipo. Fuerte rojo es el color de nuestra camiseta, como el roble montañés y el vino de la Ribera, que yo ahí pondría el vino de Navarra entera, en el que, bueno, pues es lo que he dicho. Navarra yo creo que somos una comunidad muy potente en muchas cosas, y en esto del vino por supuesto, y a nivel futbolístico pues también. Vinofest tiene como objetivo acercar las bondades del vino a las nuevas generaciones, haciendo hincapié en las maravillas de los caldos navarros y en la importancia de un consumo responsable. Pues los vinos están muy ricos, sobre todo, bueno, a mí me gusta más lo dulce, entonces me gusta más el moscatel, pero en general muy bien. Muy bueno, está muy bueno. Los dos que hemos probado y están muy buenos, sí, la verdad que muy bien. Podemos venir a estas fiestas, ya es el tercer año que venimos al Vinofest, y luego a las fiestas que hacen también en la Ciudadela también solemos ir. Me gusta más el tinto, la verdad. La denominación de origen Navarra recoge en Vinofest los frutos del esfuerzo realizado, superando año tras año el número de asistentes a este salón del vino.